No me lo creo, que grande tiene uno... No, de verdad, no tengo palabras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo. A ver, a ver si aprovecho... Es que no descanso nunca, la verdad. Siempre tengo algo con lo que ponerme al día. Lo último ha sido con el canal de YouTube. Ponerme al día con vídeos que tenía pendientes. Ahora sí, más o menos estoy contento, estoy un poquito más tranquilo en ese aspecto. Pero siempre hay algo, de verdad, siempre hay algo. Y... Joder, macho. A ver, a ver, a ver. Y no... Venga, tres... Venga, mata a la oveja ahí. Y... Y nada, y nada. Muchas veces me gustaría quedarme más tiempo streameando, pero... Como al principio, al principio hacía cinco o seis horas al día y estaba a tope. Pero últimamente noto eso, mucho cansancio acumulado, tío. Me haría falta unas buenas vacaciones. Pero bueno. Pero bueno. Yo creo, quiero... Mira, esta semana que entra, quiero... Es que... También hay un problema, ¿no? Que quien mucho abarca, poco aprieta. Pero con el canal de Paradox, tío... Quiero darle caña, tío. Porque todos los juegos de Paradox, menos con los cual de Dillo... Los he estado jugando mucho, mucho tiempo. Vamos a potenciar un poquito el oro también. Y... Y me mola, tío. Y me mola mucho, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Al menos estoy contento con el canal de YouTube. Que le... He subido varios tutoriales, así un poquito... Por cierto, tengo puesto el bot, por si queréis hablar. Que sepáis que os escucho. ¡Qué grande odisea, Chiro! Muchísimas gracias, señor. Muchísimas, muchísimas gracias por... Por que usted deje el Prime aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues eso, ¿qué tal? Muy buenas, Santo Connie. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Oye... ¿Qué? ¿Te mola el Overwatch ese? Vi que habías... Tenías la beta o algo. Yo es que... Nunca... Nunca he jugado al Overwatch. Ojo con las ovejas, que... Estamos algo... Un pelín cortos de ovejas. Bien, esto de hecho nos ha salvado. Estas cuatro ovejas que hemos encontrado por aquí. Vamos a volver. Que... Oro... Venga, comida. Venga. No sé qué le estaba contando. Bueno, eso. Que... Que estoy contento porque he subido varios tutoriales que me parecen interesantes. A YouTube. Y vaya... Masura de mapa, tío. Ahora que lo veo bien. Vaya basura. De capilla de Kiss Grand. Vaya basura de todo. Jopetas, tío. Vaya basura. Vaya basura. Vamos a construir el palacio de Mainberg. No queda otro. Es que es tan basura. La capilla de Kiss Grand. Tengo la beta del Overwatch 2 y sí, mola mucho. Te mola, te mola el Overwatch. Si te llevo aquí a un streamer de AU2. Estás viendo... Las dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, para eso tenemos dos ojos. Eh... Vaya basura, tío. Vaya... Esto es lo malo del sacro. Que el sacro también depende... Vaya basura de mapa. ¿Se oye el bot? Vale, voy a ponerlo para que no se escuche. Voy a ponerlo para que no se escuche. Que hay gente que no le gusta. A ver... A ver si funciona. A ver si funciona que no se me escuche. En teoría no se debería escuchar. Si alguien quiere hacer la prueba, por favor. Me hace un favor. Bueno, hemos visto que esto es una basura. A ver. Dale, dale, Profonio. Sin miedo. Sí, pero vamos el otro día. Vienes tarde. Muy buenas, Android. Pues aquí estamos. Intentando... Vale. No sé... No sé escuchar el bot. Me imagino. A mí espero que sí se me escuche. Pero te he entendido. Que... La peladita fue hace tiempo. Fue hace tiempo. Oro. Nos sobra bastante oro. Vamos a intentar... Bueno, sí. Vamos a dejarlo en oro. Vamos a intentar... Vale, vale. Muchas gracias. Vamos a intentar... Es que no sé qué hacer. ¿Qué es el rival? No me he dado cuenta. Inglés. Lo que tú prefieras. Lo que tú prefieras. Hombre, un 1-1 versus 1 me puedes ganar, ¿eh? Me puedes ganar. Poca broma. Muy buenas, Héctor. ¿Qué pasa? Tienes que trabajar hoy, señor. Vamos a ver. Vamos a ver que tengo unos ingleses. Me dan miedo los ingleses de enemigos. He calculado mal. Venga. Que construyan la casa. Más madera. Nos hace falta madera urgentemente. El mapa no nos ha ayudado para nada. Este mapa. Mapa terrible. Mapa terrible. No sé cómo podemos protegernos. Haciendo murallas. Haciendo empalizadas. Pero es que no. Es que es una empalizada carísima. Es que, de verdad, ¿eh? ¿Qué mapa más terrible nos ha tocado soportar? No lo sé, ¿eh? Bien, bien, bien. Me alegra. Me alegra. Me alegra, Héctor. Que ella siempre que te veía me decía, tengo que ir a trabajar. Digo, hombre. Estaba hablando yo de que necesitaba un descanso. Pues imagínate tú. Vale, vamos a... Vamos a cerrar por aquí. Vamos a cerrar por aquí. Parece que no se da cuenta. Molino. Vamos a sacar un molino por aquí también. Donde podemos... ¿No había caza? Había caza. Bueno, vamos a tener que hacer molino al final ahí. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Me extraña. Ahora. Ahora nos empezará a sacar... Vale, ¿veis lo que va a sacar? ¿No? Lanceros y toda la pesca. ¿Qué vamos a sacar nosotros? Al final no nos va a venir más. No nos va a venir más jugar con... Poca broma, ¿eh? No nos va a venir más. Vamos a sacar edificio militar. Vamos a hacer quick wall. Que tengan que pasar por aquí delante. Soy oro, creo. Ya vienen, ya vienen. Me ha pillado. Me cago en la leche. Este tío me ha pillado, me ha pillado. ¿Te imaginas? ¿Estoy... ¿Yerrico? ¿Ahora me sigues? ¿Yerrico? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Yerrico? Es una cuenta secundaria, imagino. Estoy bastante... Nada, pero no me ha dado tiempo. Es que sería muy bueno, tío. Sería muy bueno cerrar por aquí. Vale, vale, vale. Sería muy bueno cerrar por ahí, tío. Y ya estoy tardando en hacer todos los hombres de armas que quiero. Ya estoy tardando en hacer todos los hombres de armas que quiero. Esta la he puesto simplemente para proteger, porque si quieren entrar que tengan que sufrir. Vamos a ver. Vamos a ver cómo de bien o de mal va esto. Vamos a investigar esto. Nada. Vale, muchas gracias, señor. Vale, por ahí no van a poder pasar. Ese objetivo está conseguido. Cuando me invite. Marilor y Capoche en el cuarto clasificatorio. Un segundo. Un segundo, ahora estoy yo aquí un poco confuso de lo que está... El otro es ingleses. Ya está dando la turra con los ingleses. Necesito poner... Necesito poner una torre aquí. No, espera, 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 espera. ¿Me estáis hablando de nuestro torneo? Yo pensando que estabais hablando de otra cosa. Que se han apuntado Marilor y Salami también están. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. De verdad, chavales. Es una puñetera locura, ¿eh? Es una puñetera locura. Ahora lo vamos a comprobar. Perdonadme que estaba súper aquí, súper tenso. Mira, 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 ahí, ahí, ahí. Payaso, toma, te mato el... Ah, será troll. Será troll. Bueno, que hay uno que se ha apuntado con ese nombre. Bueno, Marilor es muy troll, ¿eh? Marilor tiene... ¿Cómo se llama? Al... Sí, ¿cómo se llamaba este, tío? Al Ricitas. Lo tiene de fondo de pantalla. Ostras, pues, brutal, ¿eh? Brutal, señores. Pues... Oye, va a haber mucho nivel. Va a haber mucho nivel ahí. Venga, más casas. Venga, vamos a poder cerrar, me parece, aquí. Me parece a mí. Vamos a poder cerrar por aquí. No, Cleve. No, algo podremos hacer. Qué abusones, ¿eh? Bueno, solo se van a poder clasificar cuatro. Tardis Van, dos meses, qué grande. ¿Cómo podemos cerrar aquí, tío? Está bug, está bug esto, tío. Está bug esto. Vamos a intentar cerrarnos. Vamos a intentar cerrarnos por aquí. No va mal. Perdonadme, señores, que es que me habéis pillado en un momento un poco... Un poco delicado. Venga. Y no me lo creo. Ahora miramos lo del torneo, porque si es así es una puñetera locura. Nos ha venido muy bien al final este edificio, ¿eh? Poca broma, nos ha venido muy bien. Vamos a aumentar el ataque. Vamos a quemarle esto. Y vamos a terminar de cerrar por aquí también. Vale, perfecto. 100 de madera suyos a la basura. Vamos a seguir peleando. Solo tenemos un cuartel. Le estamos sacando bastante rendimiento. Venga. No sé si quizás es un poco pronto para granjear, pero bueno. Venga. Venga, venga. Vamos bien. Vamos bien, chavales. Vamos bien. ¿No tenemos ninguno inactivo? Mentira, sí que tenemos inactivos. Vale. Mía, mía, mía. Esa aldea no. Vamos bien. De hecho, si me creamos bien, podríamos hacer una cosa. ¡Qué puñetera pasada! Todavía estoy alucinando con eso. Podemos traer el monje aquí. Vale, ya... Vamos a llevar todas las unidades aquí que las cura el monje. 15 inactivos. ¿Vale? Vamos a ponernos a cazar. Vamos a poner una puerta. La estamos poniendo al revés. Bueno, no pasa nada. Y ya está. Y pronto podremos pasar a tercerada. ¿Queda ese edificio? Este edificio es como una herrería, pero más rápida, mejor. ¿Vale? Viene bastante bien. Eh, piedra. Nos hace falta tomar piedra. ¿Hay alguna piedra? Ah, eso es lo malo. No hay ninguna piedra fácil. No hay ninguna piedra fácil. Vamos a poner una torre aquí. Necesitamos piedra sí o sí. Necesitamos piedra sí o sí. Este que va a dar la lata ahí. No me lo creo. No me lo creo que vaya a dar la lata ahí. Ojo, que este tío... Este tío insiste, ¿eh? No se calma. Vale, me ha apuntado. Me está apuntando bien. Vamos a enviarlos aquí a que se termine de... Los que estén heridos... A ver si nos libramos. No. Venga, vamos, vamos, vamos. Un mercado, si no. Un mercado, un mercado. Nos hace falta un mercado. Vale. No pasa nada. Podemos refugiarnos aquí sin ningún tipo de problema. Y empezar a pillar... Empezar a pillar... Venga. Vale, muy bien. Aquí voy a construir un muro de piedra. Lo digo en serio, ¿eh? Muro de piedra. Voy a hacer un muro de piedra por aquí. Bueno, de momento, un muro de madera, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. Le voy a poner un muro de piedra ahí que no nos... Que no nos atraviese. Ojo que podemos pasar de edad. Ojo que podemos pasar de edad. Ya vamos a pasar de edad. Ya vamos a pasar de edad. Palacio de Burgrave. Se va a cagar este tío. Se va a cagar. No, ni muro de piedra ni leche. Ni muro de piedra ni leche. Ahora vais a ver. Ahora vais a ver lo que vamos a hacer. Está rompiendo por el sitio equivocado. Porque va a haber otra muralla. Y va a ser pasar de edad. Vamos a mejorar las tropas rápidamente. Sin que él se dé cuenta. Sin que él pueda hacer nada. ¿Vale? Y... Y vamos a empezar a sacar hombres de armas como si no hubiera un mañana. Ese es el plan. ¿Vale? Vale, trae un ariete. No pasa nada. ¿Podremos retrasarlo más con una segunda empalizada? Podemos retrasarlo más. Se da cuenta. Se da cuenta. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mejorar. ¿Qué más podemos mejorar? Venga, chavales. La capilla y Burgrave. Vamos a poner el que tiene más rango. No. No. Ahora meteremos cositas. Ahora meteremos cositas. Oh, 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 oh. Vale, vale, vale. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vale, 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 vale. Lo mejoramos en un segundo. Vamos para allá. ¿Qué nos hace falta? ¡Eh, eh! Un segundo, un segundo. Mejoramos la flecha. Y veréis. ¡Raptor! ¡Qué grande! Cuatro meses. ¡Raptor! Te dedico esto. A todos los que os habéis suscribido en esta partida, os dedico esto. Acabamos de mejorarlo. A tercera, acabamos de meterle. Venga. Da igual, da igual. No, no. Creo que aunque tenga mucha masa, creo que podemos, ¿eh? Creo que podemos. Pero si atacan a donde tienen que atacar. Si atacan a donde tienen que atacar. Vale, venga, vamos, vamos. Maldita sea, no. Venga, la mejora de armas dos manos. Ya, 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 ya. ¡Venga! Me cago en la leche. Muy buenas. Le hemos tumbado eso, como quien no quería la cosa. Vamos a cerrar por aquí. No, más cuarteles no nos hace falta. Nos hace falta más unidades. Simplemente. El Burgrave lo crea súper rápido. Vale. Hemos podido rechazar un poquito este ataque. Vamos a enviar a que los curen. Hay alguna reliquia. Sí que hay reliquias interesantes por aquí, ¿eh? Venga, dos inactivos. A por el oro, sin ninguna duda. Necesitamos más gente a por comida. Sí, sí, lo hemos asustado. Necesitamos más monjes que curen. Vamos a ir a por esta reliquia antes de nada, ¿vale? Vamos a ir a por esta reliquia. Muchas casas. Vamos a por la reliquia. Vamos a por la reliquia. Vamos a meter aquí esto. Más casas. Tenemos las reliquias. Nos piramos. Venga, 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 venga. Que no sé qué más podemos mejorar. No sé qué más podemos mejorar. Podemos mejorar. Venga. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Sí, sí. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Que ya tenemos ahí una... Poca broma. Venga, más comida. Más comida. Nos hace falta. Más comida. Más comida. Venga. Que los cure. Ya tenemos... Venga. Eh... No, reliquia. Vamos a pillar todas las reliquias que haya. Vamos a pillar todas las reliquias que haya. Vamos a mejorar. Vamos a seguir sacando hombre de arma. Nos hace falta más comida. Más comida. Tenemos oro suficiente. De sobra incluso. Se nos va a acabar el oro pronto. Necesitamos más piedra. ¿Por dónde está él? Viene por ahí. A esta le vamos a meter también esto. Venga. Venga, esas torres van a ser clave. Esas torres van a ser clave para aguantar la defensa. Y necesitamos... Vamos a ver. Os lo digo ya. Os lo digo ya. ¿Qué necesitamos? Oro. Este oro es clave. Fijaos lo que nos ha puesto. Hay que rechazar a este enemigo. Necesitamos pillar ese oro cuanto antes. Vamos a investigar comida. Tenemos un montón de gente en comida. Nos interesa investigar la comida ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué está construyendo? ¿La torre blanca? Ni de broma. Corred, insensatos. Corred, insensatos. Vamos a mejorar el daño. Venga. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a por sus aldeanos. Bueno. A por lo que pillemos. ¿A dónde va este flipado, tío? ¿Por qué suicida a sus... ¿Por qué suicida a sus tropas? ¿Por qué suicida a sus tropas? ¿Por qué no tenemos más gente aquí? Venga. Nos estamos persiguiendo muy bien. Lo tiene que suprimir. Vamos a tirarle los edificios. Muy bien. Creo que nos hemos conseguido... Ojo, encima nos podemos poner a raidear. Encima nos podemos poner a raidear. Vamos a mandar pequeños raideos a su base, sí. Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Se rindió. Te veo a tope, dice. Me hemos sufrido, ¿eh? O sea, el sacro es difícil, pero se puede jugar, ¿eh? Teníamos dos reliquias. Os recuerdo, muy importante. Las reliquias en la torre para el sacro dan el mismo oro que si estuvieran en un monasterio. Y encima te mejora, fijaos, mejora el 0 más 8 que es. O sea, mejora un tercio del ataque. En vez de 60 de despingarda hace 81. Más armadura todavía. Y el 0 más 8 que es la visión. No entiendo. Ah, no. Resistencia contra el fuego. Bueno, chavales. Raptor, Tardisman, Odisea Chino, JM. Os lo dedico. Buah, nos ha costado, ¿eh? Nos dan también a un rival. A ver. Pero nos ha metido mucha presión. Puede ser, a lo mejor, lo que tú dices, Antoconi, que el sacro haga un counter. Haga un counter de los ingleses. No nos ha tocado. Oye, el edificio, el Palacio de Mimber, poca broma, ¿eh? Le hemos sacado provecho. Le hemos sacado provecho. Vamos a ver. Claro. Es que, fíjate, exacto, ceros. Mira, fíjate. Fíjate la diferencia entre tener que pasar a tercera, tener que hacer... El monasterio cuesta 200 de... 200, es caro. 200 de madera. Nada más pasas a tercera, es caro. A ponerlas en una torre y es que encima te mejora la torre. O sea, no solo no gastas recursos en el monasterio, sino que encima mejoras la torre. Salud no, ¿no? Bueno, pone aquí más mil. Pone aquí más mil. No, pero creo que salud no. Creo que solo... A ver. Ah, mira. Armadura aumentada en un 50%. Daño en un 35%. Campo de visión en un 25%. Alcance de arma en un 20%. Generación de oro aumentada en 100 minutos en lo normal. ¿Vale? Bien, 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 bien. No, no, no. No quiero mi derrota. Hay que darle aquí a ver resumen. Bueno, a ver si llegamos a oro 3 hoy. Ok. Gracias.